Nosotros sigamos compartiendo en este espacio informativo, como siempre agradeciendo la presencia de todos ustedes. Espacio de entrevistas, atención porque vamos a tocar un tema sumamente interesante, importante y más que nada también le agradecemos la presencia de nuestro invitado. Se tomó el tiempo para poder venir y hablarnos un poquitito acerca de esta propuesta. Día de siembra abierta, ojo. Atención, con esto está con nosotros el señor Juan Cabezudo, él es fundador de la cooperativa paraguaya de cannabis. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias a vos y muchas gracias también a la audiencia. Nosotros contentos de poder compartir más que nada en este viernes, inicio de fin de semana, una propuesta sumamente interesante y más que nada queremos hablar no solamente de este día de siembra, sino que ya de estos trabajos que vienen haciendo hace muchísimo tiempo para tratar de resaltar las bondades ya de lo que es este producto, el cannabis, el cáñamo y todas esas cuestiones. Así que antes de hablar un poquitito de lo que es el día de siembra, quiero que nos comente un poquitito hace cuánto están con estas propuestas y también en cuanto a lo legal, no solamente lo legal, sino que cómo está ese proyecto aquí en el Poder Legislativo. Así que este espacio es suyo, así que bienvenido y gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Yo soy fundador inicialmente de un proyecto que se llama Granja Madre. Nuestra idea es incluir al cannabis dentro de las huertas convencionales como un recurso extraordinario. Históricamente no se conoce un rubro más rentable que el cannabis en cualquiera de sus formas, ya sea por su valor por metro cuadrado o ya sea por la versatilidad industrial que tiene. No hay una materia prima más versátil en términos industriales que el cáñamo, que es la variedad industrial, la variedad de fibras y granos del cannabis. Y bueno, con este proyecto junto a otras asociaciones de interés, porque nosotros tenemos un interés en la incorporación de la economía campesina dentro de la industria inminente del cannabis. Nos encontramos en este camino con asociaciones de madres que usan también cannabis medicinal para sus hijos, como la Asociación Granja Madre en su momento. Y empezamos a empujar la visibilidad de las posibilidades medicinales del cannabis, de las posibilidades de producción campesina de ese aceite medicinal. Y bueno, obtuvimos un gran logro en una ley que creo que es única en el mundo, que es la ley 6007 del año 17, del 2017, que garantiza el acceso gratuito a todos los que necesitan aceites y demás derivados de la planta de cannabis. En un avance realmente extraordinario en ese momento pensamos que habíamos logrado algo realmente nunca antes visto. Y sin embargo, bueno, esa ley terminó en manos de un grupo de laboratorios, ya con licencia hace 6 años, 7 años. Ninguno de ellos desarrolló ningún tipo de cultivo comercial. Esta ley de producción gratuita quedó completamente abandonada. Y bueno, nosotros como Granja Madre nos fuimos allá al origen, a San Pedro, que es donde probablemente per cápita a nivel mundial no haya una región más poblada de marihuana o de exportación ilegal de marihuana en el mundo. Somos el cuarto productor a nivel mundial, se asumen unas 10 a 20 mil hectáreas, un tránsito al Brasil alrededor de 30 mil toneladas anuales, según datos oficiales de la SENAP. Y nos fuimos nosotros a abrir un cultivo allá en el medio de esa situación, de ese escenario, en la localidad de Agüerito, en el año 2021. Y bueno, este evento Siembra Abierta es un poco la conclusión de ese trabajo, ¿verdad? Venimos ya realizando varias actividades públicas. Y también llegamos, gracias a esto, más que marcha o cierres de ruta, elegimos una metodología de trabajo de reivindicación mucho más eficiente y mucho más duradera en el tiempo, que es plantar marihuana en algunas comunidades sobre la ruta y con conocimiento de todas las autoridades. Eso es lo que vamos a hacer ahora este domingo 12. Vamos a sembrar con las comunidades que nos rodean en la zona de Santa Rosa de la Guarabí. Y luego vamos a irnos a Laguna Blanca, donde vamos a tener unas exposiciones de expertos que todos conllevan, digamos, también nuestra postura legislativa, nuestra propuesta legal de descriminalizar el cannabis en toda su forma en Paraguay para el beneficio de la agricultura familiar campesina de nuestros enfermos principalmente. Claro, ¿cuántos expertos estarían viniendo para poder compartir en esta gran asamblea luego de pasar ese momento ameno de la siembra? Primero empieza con la siembra por el horario. Sembramos temprano, tenemos presencia de varias autoridades confirmadas y aproximadamente a la media mañana, a las 10 de la mañana, vamos a partir a Laguna Blanca, al auditorio, donde van a exponer un PHD de Brasil en neurofarmacología. Nos va a hablar de la eficiencia de los aceites artesanales, que son aquellos que podemos producir como agricultura menor, ya que el grado farmacológico de los aceites los hacen inalcanzables en sus costos y en su demora en la elaboración. Después viene un argentino que va a hablarnos del proceso argentino. Nosotros en los últimos dos años, esta ley que se incumple nos está demorando el nacimiento de una industria que hoy en Argentina en estos dos últimos años despuntó notablemente, empezando por la descriminalización del usuario y la tenencia de cierto número de plantas también. Entonces nos va a explicar un poco cómo fue este proceso. Y por último tenemos un empresario italiano que viene con intenciones firmes, ha hecho acuerdos, ya ha firmado acuerdos en Paraguay sobre producción de flores de cáñamo en gran escala. Así que vamos a tener a un científico, a un abogado que nos hable de las leyes y a un empresario que nos hable de una de las cuestiones más importantes de todo esto. Nos estamos perdiendo un gran negocio para este país, nos estamos perdiendo impuestos, nos estamos perdiendo mano de obra, inversión extranjera, tecnología. Esta es una industria sana, es una industria verde y sobre todo hay dos cuestiones. No hay rubros en la agricultura menor en Paraguay y sobre todo tenemos que encontrar una solución proporcional al problema de la cantidad de hectáreas de marihuana que hay ilegales en el Paraguay. Claro, totalmente y a mover un poco de cierta forma la economía de una manera legal porque si bien están las leyes solamente faltan que se opere. Por eso justamente le consultaba en qué estadio está esta ley que todavía no se está poniendo en marcha y como usted mencionó hay tantas personas que están requiriendo y necesitando ya de estos productos de salud. Más que nada, porque quien más que menos necesitamos de repente por ciertas situaciones de la vida y tenemos la gran oportunidad de poder acceder y dejar de sentir ciertas molestias y dolores gracias a esta producción legal. Y así como mencionó hay tantas personas, hay muchos agricultores que pueden salir adelante con sus familias gracias a este trabajo. Así es, nuestro enfoque es ese, esta es una industria que no se puede desarrollar mientras se criminaliza a los usuarios de cualquier tipo. El enfoque hacia el uso indebido de sustancias hace rato ya escapa del ámbito de la criminalidad si no se entra en el lado de la salud pública, por ahí hay que encararlo. Y frente a otras sustancias, como dijimos, la marihuana es muchísimo menos dañina a nivel social sobre todo cuando uno la compara con el alcohol y con el cigarrillo, que produce millones de muertos al año inclusive de muchos terceros inocentes que no tienen nada que ver con eso. La base de nuestra negociación dentro de la iniciativa parlamentaria que nos convocó es la descriminalización en beneficio de formalizar un mercado, un gran negocio que ya está en marcha en el Paraguay hace mucho tiempo, solo que en manos de pequeños grupos que son los que sostienen justamente la criminalización. Entonces, esto sumado a la complacencia de las autoridades públicas que están encargadas de esto no es fácil tener 20.000 hectáreas asumidas dentro de un territorio tan limitado, principalmente en el norte y creo que la única posición racional que podemos tener al respecto de esta situación que heredamos ahora no somos los responsables, pero generacionalmente deberíamos tomar cuenta ya y no trasladar otra vez esto a la siguiente generación, hay que hacer algo positivo con la marihuana en el Paraguay. Eso es un principio de oportunidad, es una coyuntura histórica, Brasil tiene todo prohibido, Paraguay tiene hoy un mercado de 20.000 toneladas abierto, todo indica que los siguientes 5 años todas las ataduras, todas las limitaciones que hoy hay con respecto al debate público en Paraguay tuvimos el caso de esta señora Mariane de Colonia Independencia que nos ayudó a visibilizar, que es casi unánime, que entendemos todos que por dos plantas un poco de flores de marihuana no te pueden hacer un proceso de este tipo. Cuando logremos eso, cuando le informemos a la gente sobre tantas décadas de desinformación sobre esta planta es seguro que vamos a tener una gran oportunidad industrial, una gran oportunidad de posicionarnos en el mundo a nivel de vanguardia y sobre todo de darle una oportunidad a estas miles de familias que hoy están bajo el comando de la violencia, de la corrupción que imperan esas zonas. Claro, sí mismo y en este sentido, como usted resalta, hay muchas personas que no conocen en realidad las bondades de este producto del cáñamo y solamente piensan que se utilizan para otras cuestiones que no es así, estamos hablando de situaciones que se van generando y de productos que llegaron para poder aliviarnos y hacernos sentir mejor. En este sentido me encantaría, por favor, que vayan mostrando algunos de los productos de las bondades que se puede obtener del cáñamo y también cuál es la diferencia para que la gente también se dé cuenta y sienta tranquila que son productos que se pueden utilizar para algo bueno. Bueno, estos son productos que nosotros hacemos con una comunidad de mujeres en el distrito de Santa Rosa en la localidad del 10 de agosto. Son unos aceites y unas cremas artesanales. A ver, un poquitito, vamos a... Cococero es la marca de la cooperativa que estamos impulsando hace ya tiempo. Y bueno, de nuevo, ¿qué representa este producto? Representa una propuesta frente a la inaccesibilidad, la falta de acceso hasta hoy de esta medicina a la gran mayoría de la gente que la necesita. Pero también, por otro lado, definitivamente reivindicamos y priorizamos la descriminalización de todo tipo de usuarios, de los productores que se rijan a las normas que queremos que se regulen. Por supuesto, esto no es liberar el rubro de un tema, por supuesto, delicado, que tiene que ser fiscalizado. Si queremos ser exportadores tenemos que ser serios, no podemos avivarnos, no podemos hacernos los tontos si es que podemos lograr regulaciones que nos pongan a la delantera de Uruguay, de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Colombia, Canadá, Estados Unidos, que ya lo han rehecho. Solo que no están entre los mayores productores del mundo. Esa es la gran diferencia. Nosotros deberíamos encontrar un modelo paraguayo que haga que estos productos no valgan 800 mil en una farmacia, que su costo de producción no sea tan elevado, que el acceso a su producción no sea tan restringido en grados que son inaccesibles y que se incluya de nuevo a los que tienen que ser los primeros beneficiarios de esta industria. Los enfermos, por un lado, porque son quienes abrieron esta nueva visión sobre la materia prima y una vez liberado eso, creo yo, la agricultura familiar campesina en este país que tiene tantas familias con tierra, con ganas de trabajar, pero no hay un rubro que dignifique ese trabajo. Y creo que va a ser una gran revolución cultural en el futuro también, no solo económica, porque le va a empoderar a las comunidades por la necesidad de industrializar esta vuelta, que es algo que a Paraguay nunca le tocó. Solamente siempre te hablan, con añoranza, te hablan del algodón, como una época en la cual el pequeño productor se pudo lucir. A mí me tocó muy de cerca el proceso de la chía también, cuando la chía era de pequeños productores de San Pedro, fueron los que posicionaban a Paraguay a nivel mundial, hoy Paraguay sigue siendo el mayor productor a nivel mundial, solo que ya entró la agricultura extensiva en la chía y el algodón se perdió. Entonces necesitamos un rubro industrial en Paraguay. Está muy bien que Itaipú nos dé mucha plata, está muy bien que tengamos fondos sociales, está muy bien que aumentemos de alguna manera impuestos para el gasto necesario, pero necesitamos una fuente de riqueza nueva y esta podría ser algo muy, digamos, histórico, muy contundente en el sentido histórico, porque le va a dar al campesino la oportunidad de darle valor agregado a su materia prima. Y eso es algo que en Paraguay nunca se dio y el mundo está esperando que se dé pronto. Claro, totalmente. Y por sobre todas las cosas, informarse que hay muchas personas que están con ideas muy confusas. Estamos, por ejemplo, hablando de este producto, así que por favor, a medida que voy mostrando, si me quiere comentar que estoy teniendo aquí en mis manos. Esta es una crema que desarrollamos con aceite de coco, miel de cera de abeja, tiene un toque de cedrón, de cedrón capillí, una esencia, aceite industrial de cedrón capillí, y resina cannabis. Es la versión más, ¿puedes saber? Es la versión más refinada del famoso alcohol que la gente se frota, porque eso finalmente también perjudica la piel. Entonces, el mismo componente que ayuda a que... A que te sane, te puede hacer mal. Lo pusimos en una crema humectante, con cera de abeja, con aceite de coco, que al contrario de hacerte mal, te hace muy bien a la piel en muchos sentidos. Y ese es un aceite, tiene THC, que es el famoso componente que divide la opinión pública, digamos, es el componente del porro, de la marihuana mal llamada recreativa, porque no existe ningún término legal que la denomina así. En la ley paraguaya se habla de uso personal o medicinal. Es decir, está bien claro que es un uso personal, dentro de los límites de tu intimidad también. Claro. Porque para qué el abuso la dejo usar mientras no causa un daño tercero. No, es crack. Esta no es una sustancia preparada, compuesta, que hay un tráfico. Esta es una planta que si yo tengo dos, tres plantas en mi casa, debería tener la libertad, dentro de mi derecho a la intimidad también, de no ser perseguido criminalmente como se dan en los casos. Entonces, la prioridad son estos productos, pero hay que entender, estos productos salen de flores. Es difícil criminalizar las flores cuando el mismo Estado está obligado a regalar estos productos y no los hace. Entonces, es como la paradoja de permitir o promover el vino y no te permiten plantar uvas. Entonces, es un nuevo tiempo. O sea, esos paradigmas, esos tabúes, como en muchas otras cosas, nos estamos encontrando con que se están cayendo. Tenemos la evidencia de los países que ya lo han hecho. Los números son muy positivos. La tenencia también evita muchos procesos judiciales innecesarios. Hay muchos chicos y muchos campesinos, hay muchas mujeres en el Buen Pastor por causa de la marihuana. Y realmente es una sustancia, es una materia prima que no produce el daño. A partir de que sabemos que no produce el daño, que nos dijeron que produce, debería ser recategorizado también en el grado de daño social que causa y por ende la criminalidad que conlleva. Así mismo, y en lo que compone ese proyecto que está, por supuesto, ya en el Poder Legislativo, ¿cuáles serían algunos de los componentes que desprende? La base es la descriminalización. Y sobre la descriminalización, el autocultivo, que es una reivindicación histórica de mamacultiva y es ahí también un derecho que creemos que dentro de ese ámbito de libertad e intimidad nadie debería involucrarse. Los dispensarios comerciales, es decir, las licencias comerciales, a diferencia de otros países, hay que... Nosotros creemos, inclusive el dueño de la Laguna Blanca, nosotros estamos convencidos con él y otra gente allá en el norte de que puede ser una gran opción turística el día de mañana cuando se legalicen las producciones de cannabis. Porque es el origen del famoso prensado paraguayo que recorrió todo el sur de Sudamérica. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son proveídos por el Paraguay. Y muchos van a querer venir a mirar dónde se originó, digamos, aquello que por primera vez compraron. Porque en esos países el primer acceso que tuvieron, no solo a fumar, a las semillas. La cultura del cannabis del río La Plata fue originada por las hectáreas ilegales del norte del Paraguay. Solo que eso generó el desarrollo hoy de industrias como en el Uruguay o como en Argentina y en Chile están muy avanzados. Y acá nos quedó el narcotráfico, acá nos quedaron los comandos brasileros. Entonces, es importante también incluir la parte económica porque esa es la manera de desincentivar la producción y el día. Claro, porque de esa forma, bueno, ya se acabó, como se dice, el teatro. Y se van a dar cuenta que se puede trabajar bien y todos van a ganar, no solamente unos cuantos. Es muy buena, me gustó tu término porque es contundente también. Es un teatro, es un teatro que se montó, cualquiera que lee la historia de la marihuana, es un teatro que se montó por intereses económicos, no fue por salud pública, realmente nunca se encontró. La marihuana nunca mató a un ser humano, no existe la sobredosis mortal en la marihuana. Y eso ya debería recategorizarla en otro tipo de sustancias porque el tabaco y el alcohol sí matan. Son sustancias tremendamente más adictivas que la marihuana, que producen muchísimo más daño, pero la marihuana no mata. Entonces, a partir de ahí, meterse eso en la cabeza, para muchos es difícil, pero se entiende. A cada uno le toca de repente vivir alejado de toda esta discusión, o ver la parte negativa y ver un crackero y pensar que empezó con marihuana, cuando que todos los observatorios de adicciones del mundo, también el bravallo, concluyen de que el alcohol es la puerta de entrada a todas las drogas. Entonces, se están cayendo los argumentos, sobre todo al mismo tiempo que se caen, se están observando las inmensas bondades de esta planta. Por supuesto, esto va a causar un tremendo daño a intereses hoy muy establecidos. El cáñamo, el día de mañana, cuando ojalá Paraguay produzca millones de hectáreas, así como soja, solo que la soja siempre la vas a exportar como materia prima. El cáñamo, ¿cuántas más hectáreas exportes más atractivos vas a hacer para atraer intereses industriales, que son los intereses que nosotros tenemos que atraer? Le tenemos a Brasil, que tiene prohibidísimo el mercado. Podemos traer a los inversores brasileños que no pueden trabajar en su país. Están invirtiendo en California, están invirtiendo en Colorado, están invirtiendo en Colombia, en Uruguay. Somos nosotros sus hermanos naturales en ese sentido. Es donde es más fácil, donde hay menos impuestos, donde tenemos más energía. Y sobre todo, y lo más importante, tenemos manoeuvra campesina. Y esto es un recurso agrícola, no es un recurso farmacológico, no es un recurso que tenga que ser controlado con licencias, ni tiene que seguir siendo criminalizado. Eso nos va a dar una gran oportunidad competitiva en el futuro. Hay que ser un poco astutos, adelantarnos un poco a ese prejuicio. Porque una cosa que seas prejuicioso es algo que te da completamente igual. Ahora, ser prejuicioso es algo que puede ser un gran negocio para vos y para los tuyos, para tu país, para tus enfermos, para tus campesinos. Eso sí ya es ser un poco, a esta altura, creo que hay que ser un poco intolerante. Y creo que tampoco tenemos que hacerle mucho caso a ese sector. Tenemos que enfocarnos en la inmensa cantidad de gente que ya está de acuerdo, digamos, con que hagamos algo con esta situación. Claro, y también me gustaría saber más o menos cuántas manos de obra, cuántos agricultores están pasando por esta situación de querer, obviamente, a trabajar de forma honesta, legal, tranquila, relajada. El Paraguay tiene un censo aproximado de 300.000 familias campesinas, entre 300.000 y 400.000 familias periurbanas, en la periferia. Es infinito, porque el cáñamo no es una materia... El algodón que destacamos en algún momento en la historia es algodón para hacer ropa. O sea, el algodón se usa para hacer algodón, para hacer hilo. El cáñamo se usa para demasiadas cosas. Entonces, ¿cuál sería el potencial campesino a ser incluido en esta industria? Lastimosamente, hasta acá no se sintió ese potencial. Existen concesiones también a grupos que han desarrollado el cáñamo, pero siempre dentro de un juego de pocas licencias, que hace que los precios sean muy altos. Nosotros tenemos que jugar a bajar los costos de producción, aprovechando esas condiciones que tenemos, y ser competitivos y atraer industrias. Eso es lo que tiene que llevarnos a extender al máximo posible las hectáreas de producción y priorizar, por supuesto, esta vuelta. Es una gran oportunidad, así como la soja en su momento también fue de pequeños. Las grandes corporaciones después se van incorporando a la escena, o los grandes terratenientes, los grandes propietarios. Pero en este caso podemos ejercer un modelo diferente. Y ese es el modelo que desde Granja Madre proponemos. Tenemos pequeñas huertas, no grandes cultivos, una huerta que... ¿De cuánto más o menos sería? Nosotros hablamos de huertas de entre 500 y 1000 metros cuadrados. O sea, un décimo de hectárea. Que puede ser más rentable que 10 hectáreas de soja muy fácilmente. Muy fácilmente. En 1000 metros cuadrados. En la décima parte de una hectárea puedes ganar más que en 10. Estamos hablando de 100 veces prácticamente, sin ninguna duda. Pero en un modelo muy replicable también. Pocas huertas, perdón, pocas plantas, pero con alimentos. Porque en el momento que Paraguay plante alimentos también. Tenemos el contrabando que nos jodió la economía fruto y hortícola. Antes exportábamos fruto y hortícola. Ahora todo prácticamente, el 80 o el 70% es de contrabando. Y es un gran enemigo del pequeño productor. Porque el pequeño productor debería, del flujo de la huerta, sostener los cultivos extensivos como chía, sésamo, poroto, etc. Claro, totalmente. No solo el pequeño productor. Acá sufren todos. Los pequeños, medianos y grandes. Si vos le agregas cannabis en cualquiera de sus formas a una huerta convencional. A una huerta de tomate, de lechuga, etc. Tu rentabilidad, proporcionalmente a la cantidad de plantas. Y la cantidad de plantas va a ser proporcional a los contratos que obtengamos. Es que hay que plantar y quedarse después sin mercado. Es un grave problema siempre con los pequeños productores. Se desestimulan porque finalmente no hay mercado. Claro, todo tiene que estar medido. Pensamos que el mercado está ahí, esperando, ansioso, un país que levante la mano y diga a ver, nosotros esto no nos vamos a tomar en serio. Vamos a analizar todos los estudios científicos que digan que todo lo que hemos limitado es innecesario. Cuanto menos todos los argumentos son inválidos. Y a partir de ahí tomar, hacer políticas públicas, no solo leyes. Esto debería ser una política pública porque estamos hablando de una oportunidad de industrialización que el Paraguay nunca tuvo. Entonces, si levantamos nosotros la mano y Brasil que está acá al lado, que tiene un problema, que nosotros somos parte de miles y miles y miles de hectáreas, de miles y miles de millones de dólares que se gastan en incautaciones, en procesos judiciales. Tiene que encontrarse una vuelta a ese problema, tiene que ser proporcional al problema. Y creemos que encontramos en el Congreso ahora, no solo en las comunidades campesinas, no solo en las asociaciones de enfermos que apoyan nuestro trabajo, no solo en los medios de prensa que están enterados también y nos dan los espacios para que podamos difundir un poco de información sobre décadas de desinformación, sobre un cúmulo importante de mentiras que se desarrollaron. Y es un buen momento porque aparentemente, no antes, sino ahora, las ideas que promovemos están siendo muy bien atendidas en el Congreso. Hay un proyecto que hoy lo está liderando la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico. Ya hemos tenido reuniones con muchas autoridades, hemos resumido en estos puntos que te dije, la incorporación del campesinado, el cumplimiento de la ley que exige la producción gratuita de aceite y sobre todo que se retire de la lista de sustancias peligrosas a la marihuana para que pueda ser realmente aprovechada en su plenitud y no limitada de nuevo por las mismas instituciones que de alguna u otra manera, por torpeza o por complicidad, permitieron que nosotros seamos hoy los mayores productores de Sudamérica. Totalmente. Y en este sentido, bueno, si bien es muy importante compartir con toda la audiencia esto porque a través de esta conversación se están informando acerca de que se está moviendo o están procurando mover más aún este proyecto para que muchas personas puedan tener esa posibilidad de trabajar de forma tranquila y también otras personas obtener la solución ante las situaciones de salud que se van generando y que vienen padeciendo desde hace muchísimos años. Bueno, si bien tenemos aquí dos presentaciones, yo le consulto en realidad, bueno, haciendo un poco de futurología ya que tiene muchísimas bondades el cáñamo, aparte de esto que estamos teniendo actualmente, ¿qué es lo que se puede proyectar ya con respecto a esto? Bueno, hasta aquí no hemos podido ejecutar nuestro modelo. Nuestro modelo es producir barato, producir mucho para atraer inversiones industriales serias, comprometidas también con el medio ambiente, comprometidas con el impacto social que tienen que causar. De nuevo, siempre sobre la base de la descriminalización y seguramente también de la cooperativización. Queremos ver un rubro de tiene, ser cooperativizado. Por eso estamos fundando este domingo formalmente, ya lo hemos usado en muchos eventos muy importantes. Ya ejercimos, digamos, el nombre de la cooperativa para Valle de Cannabis, pero hoy tenemos muchos frentes, mucha gente que quiere ayudarnos, sobre todo desde el lado político y creemos que es también fuera de la descriminalización, obtenida la descriminalización en términos legislativos, en términos prácticos, en términos ya comerciales, elegir la cooperativización creo que va a ser el siguiente paso definitivo para que Paraguay se destaque frente a modelos competitivos corporativos como los que destruyeron el mercado en el Uruguay, destruyeron el mercado en Colombia, destruyeron el mercado en Canadá. Esto tiene que empezar por los pequeños y la manera que los pequeños no estén solos frente al clima o el mercado, que es lo que siempre les pasa, tenemos que arrancar el rubro promoviendo buenas prácticas, promoviendo las huertas de alimento, que es lo que te digo, pero también promoviendo el valor agregado, eso es lo más importante, el valor agregado cooperativo. Entonces, la misma cooperativa es la que le compra a sus socios, no están solo frente al clima ni frente al mercado, están con un gran escudo protector que es la cooperativa y creo que los casos de éxito en el Paraguay también en este tipo de rubros se destacan, obviamente las cooperativas del sur, las cooperativas menonitas y nosotros creemos que realmente es el modelo al que tenemos que apuntar para la siguiente etapa de este proyecto, que hasta aquí ha sido monopolizado por intereses que no lo ven de esta manera y creemos que el experimento ya funcionó, perdón, ya acabó, no funcionó así, así como no funcionó la represión a la marihuana es la sustancia ilegal más consumida del mundo, sin ningún muerto hasta acá, por cierto, lo reitero, lo repito, y creemos que hay actores políticos, actores sociales, actores públicos, actores económicos, inversores, extranjeros, que están ya viendo con buenos ojos lo que se viene. Creo que va a darnos muchas sorpresas todavía, lo que se viene en cinco años definitivamente no va a ser lo que se vio en estos cinco años anteriores, pero las normas ya están y los intereses de afuera que están apareciendo también ya están llegando. Claro, lo importante también es siempre mantener informada a la teleaudiencia, a la ciudadanía y a todas las personas que están pendientes de esta situación, de ver que nuestro país avance en este sentido para tener en cuenta que todo se hace con responsabilidad y dentro de lo que es el marco de la ley con personas 100% estudiosas desde las moléculas hasta, como se dice, el cuidado y la implementación. Así que nos encantaría, por favor, que pueda dirigir a toda la teleaudiencia lo que va a ser esta apuesta, esta reunión también, para que tengan en cuenta que va a ser no solamente un día de siembra, sino que va a ser un día en el que van a unirse personas para poder demostrar que se pueden hacer cosas buenas en el marco del respeto. Sí, en el marco del proceso de transición de una normativa y de un prejuicio que ya causó mucho daño, sobre todo en términos de quienes han pasado por procesos judiciales al respecto de algo que estamos convencidos de que al futuro va a ser definitivamente liberado. En nombre de ellos, en nombre de todos los cientos de miles de pacientes que hoy no tienen la medicina que el Estado debería proveerles, nuestro compromiso es seguir armando este tipo de eventos, seguir asistiendo a donde nos llamen para hablar de esto, porque es injusto. Realmente a esta altura es injusto ver estas leyes que están ahí, sin ejecutarse en beneficio de quienes fueron diseñadas, que son los campesinos y los enfermos. Y a partir de cumplir con ellos, estoy seguro que se va a desarrollar esta gran industria en nuestro país. El domingo vamos a tener a estos expertos, vamos a tener al chef Rodolfo Angenscheid también, va a cocinar con cáñamo. Vamos a tener muchas bandas también, algunas bandas muy notables en la escena artística musical de Paraguay. Y después, bueno, a partir de la semana que viene, iniciamos los trámites formales para empezar a registrar en Dinavisa, en el Ministerio de Agricultura, empezar a registrarnos también como cooperativa de pequeños productores que conecta usuarios con agricultores de manera a evitar intermediarios, coimas, aprietes. Y todo lo que conocemos, que sabemos que no nos lleva a ningún lado. Hay que cambiar de ruta, hay que probar un poco qué pasa. Ahí donde se probó, funcionó muy bien, empezando por la reducción del narcotráfico, obviamente, empezando por la reducción del consumo en menores, se reduce porque es una sustancia legal, ya no tiene el interés del morbo, digamos, de violar o de pasar por encima de la ley. Y sobre todo genera economía, economía transparente, economía muy prometedora y economía muy necesaria también en nuestro país. No solo a nivel campesino, esto es algo que es muy versátil y la industrialización es un complejo de beneficios sociales y culturales que se vienen porque estamos convencidos que ese es el siguiente paso también del cannabis en Paraguay. Así mismo. Y por otra parte, para las personas que quieran contactar con usted para poder justamente apoyar, o por qué no, apoyarse también en la cooperativa, si nos puede también entregar algún canal de conexión. Tenemos la página de Granja Madre en Instagram, es Granja Madre, todo junto. Ese es nuestro mejor canal de conexión. Y también, bueno, estos productos nosotros los regalamos, trajimos unos cuantos para el equipo, es lo que hacemos siempre. Sabemos que a todo el mundo le duele algo o que todos tienen a alguien a quien le duele algo. Entonces, muy contento siempre de dar nuestro teléfono, el 0972-420-024, 0972-420-024, porque todo aquel que necesita nosotros estamos ahí para darle. Nosotros tenemos un club con más de 1.400 miembros registrados a los que les vendemos productos cuando pueden venderlos y con eso sostenemos la provisión gratuita, como dice la ley, hasta que lo cumpla el Estado, como dice la ley. Nos ponemos un poco en ese lugar, porque el dolor no puede esperar, como dicen las mamas cultivas. Y, bueno, tampoco la oportunidad que le podría dar esta industria al campesino en nuestro país. Queremos agradecer su presencia y también, por sobre todo, felicitar el trabajo tan incalzable desde hace muchísimos años. Y también pensando en todas esas personas que, gracias al trabajo que ustedes realizan, están sintiendo ese alivio físico, esa tranquilidad. Y también los parientes sintiendo también, por sobre todo, al ver que la persona y el ser querido, el ser amado, está siendo tratado de esta forma, de forma natural. Y de manera natural y económica. Y económica. Porque una cosa es la contraindicación de los remedios químicos, que no son pocas, siempre el uso, por mucho tiempo, de químicos, de sustancias químicas, legales o ilegales, termina repercutiendo en otras partes del organismo. Y el cannabis ha demostrado su eficiencia absoluta para paliar los dolores. Por cierto, con esto se reemplazan los calmantes de todos los niveles. Es muy bueno para el sueño, que hoy en día con la vida que uno lleva, con todos los problemas, con el tráfico, con el smog, con la deuda, con los problemas personales, el sueño es un lujo. El buen sueño es un lujo. Y el cannabis no son pastillas para dormir. Son gotitas de un aceite de una planta que realmente cambia el sueño, mejora muchísimo el sueño. Y como dicen, el sueño es alimento y a partir de ahí es otro día el que te toca vivir. Y sobre todo puede representar una oportunidad para que mucha gente que hoy está también en procesos pueda salir de esos procesos y puedan incorporarse el día de mañana porque de alguna manera ya están vinculados con esto y el día de mañana puedan dedicarse también de esto de manera legal y que podamos todos disfrutar de los beneficios de la planta y no restringirnos a nosotros sin argumentos. Queremos agradecer su presencia, deseándole el mayor de los éxitos y por supuesto cualquier nodad con respecto a la cooperativa y también para hablar un poquitito de lo que se va a vivir este fin de semana. Estamos por acá. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias a la audiencia por la audiencia también. Excelente inicio de fin de semana. Muchas gracias. Estuvimos compartiendo amenamente con el fundador de la cooperativa paraguaya de cannabis, el señor Juan Cabezudo, ya justamente vino a compartir con nosotros acerca de esta propuesta fantástica denominada Día de Siembra. Así que ya tienen todos los contactos para poder obtener más información. De esta forma le agradecemos su presencia y también a todos ustedes los invitamos a establecer un pequeño corte a la vuelta. Regresamos con mucho más.